Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy me gustaría hacer un vídeo dándole las gracias al gran olvidado en esta crisis del coronavirus. El sector privado. Estamos ante una constante propaganda por parte de la izquierda, una propaganda estatista que únicamente le da méritos al sector público, intenta ocultar las acciones o la iniciativa privada para mantener todos los méritos dentro del sector público. Cuando nos encontramos en una situación en la cual el sector privado también está ayudando. En este vídeo me gustaría hacer una recopilación de todas las acciones que están haciendo muchas empresas y la iniciativa privada para ayudar frente a esta crisis del coronavirus. Estas acciones que en muchos casos son estigmatizadas, son ocultadas o totalmente ignoradas por el hecho de venir del sector privado. Estamos viviendo una especie de guerra fría dentro de esta crisis del coronavirus. Desde la izquierda se busca que el foco de atención se centre únicamente en el sector público, todo lo bueno viene del sector público, se estigmatiza todo lo privado, todo lo que viene del sector privado es malo, el mercado es malo y esto no es así. Se ha visto durante semanas bulos, absolutos bulos, diciendo que en los hospitales privados no se atendía a pacientes con este coronavirus, cuando sí se hacía. Tú imagínate trabajar dentro de la sanidad privada, dejarte la piel durante estas semanas para intentar ayudar lo máximo posible en colaboración con la sanidad pública y que llegues a casa y te encuentres a políticos de izquierda estigmatizando tu trabajo. Todo por sectarismo y propaganda ideológica, porque no pueden tolerar que la iniciativa privada pueda tener el protagonismo o pueda tener méritos dentro de esta crisis del coronavirus. Se quiere mandar el mensaje a la población de que ante esta situación es el único que te cuida es el Estado. Ayer mismo yo tuve que desmentir una fake news que estaba generalizada en casi todos los medios, diciendo que China, el gobierno chino, había enviado un avión lleno de mascarillas para España, cuando eso es una absoluta fake news. Lo había hecho la fundación Jack Ma, la iniciativa privada, la fundación del fundador de Alibaba. Pero evidentemente no le podemos dar el mérito a la iniciativa privada, no, tienen que ser los gobiernos. Algo parecido pasó con una fake news de un empresario en Jaén que decidió donar las mascarillas que le sobraban dentro de su fábrica a Sanidad. ¿Cuál fue la noticia con la cual nos levantamos? La Guardia Civil requisa mascarillas en una fábrica de Jaén. Una vez más se deslegitima la iniciativa privada, incluso el gobierno tuvo que corregir esta versión porque evidentemente el empresario había donado voluntariamente esas mascarillas. Pero claro, nos vamos a salir dentro del discurso de que los empresarios son malos, son satanás y quieren poner en peligro a la población. No, hay que seguir con la propaganda. Hoy mismo el propio Inditex ha puesto su capacidad logística al servicio de la lucha contra la crisis del coronavirus. Incluso se ha ofrecido a utilizar sus instalaciones para la fabricación de material sanitario. Todo esto unido también a las donaciones que se han hecho desde Inditex de mascarillas. Además de provisionar 267 millones que estaban para dividendos para poder solventar la crisis del coronavirus. La compañía también ha dicho que intentará mantener todo el empleo y que es su prioridad durante todo este tiempo. Si miramos a Reino Unido podemos ver a varias marcas del sector automovilístico que están ayudando a la fabricación de respiradores como Rolls Royce, Land Rover, Jaguar. Decir que Ford y Honda también están ayudando en el país a la fabricación de estos respiradores. También ayer nos levantamos con la polémica que se levantó que al final acabó siendo aceptada de que Telepizza y Rodilla aprovisionarán a todos los niños que tienen becas de comedor para aquellas familias con menos recursos. Si miramos el sector del entretenimiento para adultos, Pornhub ha liberado su Pornhub Premium durante un mes. Primero en Italia y luego en Francia y España. Todo esto para hacer más llevadera esta cuarentena. Y además también anunció que va a donar todos los beneficios durante estos días a la lucha contra la pandemia. Por su parte el grupo francés de marcas de lujo, LVHM, en el cual está englobado pues Louis Vuitton, Genesys, Mouet y demás marcas, va a dedicar sus fábricas de cosméticos a la fabricación de geles desinfectantes que donará al gobierno francés. A todas estas iniciativas hay que sumarle también la iniciativa de algunos grupos hoteleros en España y en el mundo que están prestando sus instalaciones y sus hoteles para personal sanitario. Movistar hoy ha anunciado que regalará 30 gigas extras a todos sus clientes por esta crisis del coronavirus además de proporcionar muchísimo contenido de entretenimiento gratis. En el caso de Vodafone han liberado el pack Peques para que los más pequeños de la casa puedan tener el máximo contenido de entretenimiento posible. Microsoft ha regalado 6 meses de Microsoft Teams, su herramienta de teletrabajo para ayudar a las empresas a que puedan continuar con su actividad a distancia. Facebook por su parte ha donado 100 millones para ayudar a 30.000 pymes en todo el mundo frente a esta crisis del coronavirus. Además de haberle dado a cada empleado 1.000 dólares extra para afrontar esta crisis del coronavirus. También el dueño de la Juventus, Andrea Agnelli, ha donado 10 millones para luchar contra este coronavirus. También la empresa de nutrición Marnis ha donado 120.000 unidades de material de protección sanitaria para ayudar a luchar contra esta crisis del coronavirus. Y a todo esto hay que sumarle la iniciativa del fundador de Alibaba que ha donado 14 millones al desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, ha donado 500.000 mascarillas a España, ha donado también 500.000 pruebas del coronavirus a Estados Unidos, además de un millón de mascarillas. Y sin lugar a dudas agradecer también a todas las empresas de distribución que están garantizando que no haya desabastecimiento en todos sus supermercados. Además de agradecer también a todas esas empresas, grandes, pequeñas, medianas, autónomos, que están intentando mantener el máximo posible de empleados para intentar hacer esta crisis más llevadera para todos sus trabajadores. Y además de todos estos casos que estoy nombrando, podríamos hacer una recopilación de muchísimos más de pequeñas y medianas empresas, ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel autonómico, que están ayudando frente a esta crisis del coronavirus. Y sin olvidar a los grandísimos héroes olvidados que nadie aplaude, a los transportistas, esos que están garantizando los suministros a todos los españoles y que nadie les dedica un solo minuto a aplaudirles. Esas personas que están en la carretera garantizando que no nos falte absolutamente de nada en esta cuarentena. Ellos también son héroes. Y he querido hacer este vídeo para contrarrestar la propaganda descarada por parte del Estado de yo soy el único que te puede salvar. Oh, sin mí no eres nada. Y toda esa campaña que estamos recibiendo por parte de la izquierda de ignorar, ocultar o estigmatizar toda la iniciativa privada, cuando tenemos a la iniciativa privada totalmente volcada también con esta situación. Esa iniciativa privada que constantemente está estigmatizada en este país. Los empresarios, los malos, el Estado es el bueno, la iniciativa privada, oh Dios mío, Satanás, lo público Jesucristo. Evidentemente que hay que aplaudir a los profesionales de la sanidad pública, pero también a los profesionales de la sanidad privada, porque esto no es cuestión de público o de privado, es cuestión de cooperación. Porque estar a favor de una sanidad pública no implica tener que estigmatizar a la sanidad privada, ni tener que hacer propaganda asquerosa mediante bulos para denigrar a la sanidad privada y a todos esos profesionales que están trabajando en ella. Así que, señores, unión y colaboración, y dejemos los sectarismos, porque el sector privado también está ayudando frente a esta crisis del coronavirus, aunque desde el Estado quieran ocultarlo y deciros que ellos son los únicos que os pueden ayudar. Porque hay algo que se olvida muy rápido. Todos los recursos públicos vienen de la solidaridad del sector privado, del esfuerzo del sector privado, del trabajo del sector privado. El sector público sin el sector privado no es absolutamente nada. Todo ese dinero que se está destinando a la sanidad viene del sector privado, de todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, de todos los trabajadores de cualquier empresa. Todo ese dinero que se presume de invertir en sanidad viene del sector privado, viene de la solidaridad del sector privado, viene de la riqueza generada por el sector privado. Que no se les olvide, porque cuando un político les está diciendo voy a gastar 200.000 millones, le está diciendo voy a gastar 200.000 millones que me ha proporcionado el sector privado. 200.000 millones que va a pagar el sector privado. No 200.000 millones que va a pagar el político ni el Estado de su bolsillo. No, 200.000 millones que va a pagar el sector privado. Que van a pagar todas las empresas. Que va a pagar usted. Así que, que no le diga al Estado que sin él no es absolutamente nada. Porque se ven mensajes desde el Estado de, eh, somos los únicos que cuidamos de los ciudadanos. Sin nosotros no podrían hacer nada. No, 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 no. No se equivoquen ustedes. Los que no podrían hacer nada sin nosotros son ustedes. El Estado sin el sector privado no podría hacer nada. El ciudadano no depende del Estado. El Estado depende del ciudadano. El Estado depende de las empresas. Porque sin las empresas el Estado no tiene ni un solo duro. Todos los recursos públicos vienen de la iniciativa privada y parece que esto se olvida muy rápido. Parece que hay que idolatrar a lo público sin darse cuenta que detrás de todos los fondos públicos hay todo un tejido empresarial dejándose los cojones para generar esa riqueza. Porque la riqueza hay que generarla. La riqueza no está dada. La riqueza hay que generarla. El valor hay que generarlo. Y eso se olvida muy rápido. Y aquí todos ¡Ay, qué aplaudir a lo público! ¿Y qué pasa con lo privado? ¿Qué pasa con todos los profesionales que están todos los días levantándose para poder proporcionar la sanidad que tenemos, la educación que tenemos, la seguridad que tenemos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ahora hay que aplaudir a los políticos porque gasten el dinero que nosotros generamos? Pero señores, faltaría más. Faltaría más que encima no administraran el dinero. El político es únicamente un intermediario. El político no ha generado nada. Lo hemos generado todos. Así que menos lecciones propagandísticas de ¿Es que sin lo público? Lo público somos todos. Así que no se apropien ustedes a nivel propagandístico de lo público. Y sobre todo dejen de hacer bulos y de estigmatizar al sector privado que está tirando de este país. Porque como bien he dicho, el sector privado puede sobrevivir sin el sector público. Pero el sector público no puede sobrevivir sin el sector privado. Así que cuando el Estado le diga que el sector público es el único que cuida de usted, pregúntele al Estado de dónde ha sacado el dinero el sector público. ¿Y quién cuida y mantiene al sector público? ¡Pregúnteselo! Porque sin sector privado no hay ni estado del bienestar ni hay absolutamente nada. Por eso, gracias sector privado. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo que viene muy bien para hacer la lucha cultural frente a estos tiempos de estigmatización del sector privado sin ningún tipo de justificación. Demos las gracias al sector privado porque ellos también están colaborando. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Compartidlo, a ver si lo podemos meter en tendencias. Estaría muy bien y no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.